Tres, cuatro... La soledad es un silencio Entre dos notas de una canción Una herida que se lava Con el agua del amor Un grito que estalla en el viento Abre el camino que lleva al sol Nada dura para siempre Puede ser que sea hoy Puede ser que sea hoy Puede ser que sea hoy Estarán la que yo espero La soledad es un silencio Oh, 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 oh La soledad es un silencio Entre dos notas de una canción Una herida que se lava Con el agua del amor Un grito que estalla en el viento Abre el camino que lleva el sol Nada dura para siempre Puede ser que sea hoy 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 Puede ser que sea hoy